No fuimos pa' la terretera, bien en percusión en la carrera Esta noche me voy con cualquiera, no fuimos beba, traerte a la que quiera Esta noche rompemos la disco, otros niveles mami me tienes mal Báilame así que eso me excita, yo sé lo que tú quieres Tu piel lo necesite, te lo anotan Una noche loca, tu cuerpo me la explota Suéltate ma' y fuéltate ma' bebé Mucho loba, loba, tú eres una abusadora, baby Dímelo mami, esto ya es la mía, esto ya es la mía Tengo la calle encendida, tu cuerpo mata a la lila como una vez En este party tú es legal después de las doce Ella es una fiera buscando jangueo, se vive en la calle, le encanta el bichoteo Ya te imagino mami veniéndote encima de mí, diciéndome al oído papi me voy a venir Ahora la calle es mía, cabrón, hecho es en lotecía Andamos siendo dinero en bruto, pa' carajo la policía Soy criado en el caserío, desde chamaquito metido en lío Eso ya no me coge nadie, ese trono es mío Ahora la calle es mía, cabrón, hecho es en lotecía Andamos siendo dinero en bruto, pa' carajo la policía Soy criado en el caserío, desde chamaquito metido en lío Eso ya no me coge nadie, ese trono es mío, baby Esta noche rompemos la disco Otros niveles, mami, me tienes mal Báilame así que eso me excita Yo sé lo que tú quieres, tu piel lo necesita, esto es la nota Una noche loca, tu cuerpo me explota Suéltate, ma, y fuérdate mal, baby No te voy a coger, mucho lo valora, tú eres una abusadora, baby Suéltate, mami, trépate encima You know you got it, va a llevarte a la cima Mucho Versace, si son a Gucci product Te gusta la gimnasia, métele hasta abajo Se queda con el canto cuando ese culoto Ikea Se vuelve loca, hangyando con los duros en la brea Sigue matando, beba, eres una plebeya Te voy a comer entera, de aquí pa' cinco estrellas Tranquila, mamita, estoy puesto pa' ti Un chobo te llevo en el VIP Me gusta cuando tú te mueves así Así, bien rico encima de mí Esta noche rompemos la disco Otros niveles, mami, me tienes mal Báilame así que eso me excita Yo sé lo que tú quieres, tu piel lo necesita, esto es la nota Tu cuerpo me explota Suéltate, ma, y fuérdate mal, baby Yo sé lo que te muestran, mucho no bailó Tu eres una busadora, baby Yo sé lo que te muestran, mucho no bailó Yo sé lo que te muestran, mucho no bailó Yo sé lo que te muestran, mucho no bailó Yo sé lo que te muestran, mucho no bailó Yo sé lo que te muestran, mucho no bailó Yo sé lo que te muestran, mucho no bailó